que estamos de vuelta y preparados para el misterio que nos esconde nuestra entrada bon apetit gracias Gracias. Gracias. Entrada. Señor Gaviño, comensales del ajo. Para nuestra entrada estaremos degustando en la mesa número uno del ajo. ¿Seres de luz o extraterrestres? ¿Cuál es el misterio? Vamos a descubrirlo con Verónica y Eduardo, nuestros amigos de Aura Mágica. ¡Bon apetite! Muchísimas gracias, mi estimadísimo, mi estimadísimo Pierre. Y bueno, pues ahora sí, ahora sí, queridos comensales, pues como debe de ser, como debe de ser, dando correcta, correcta presentación a nuestros invitados el día de hoy. Como siempre, los miércoles tenemos el honor de tener en esta mesa número uno del ajo a nuestra experta prehispánica en cristaloterapia, ya tarotista comprobada, ya puesta a prueba, hace poco, nuestra queridísima Verónica de Aura Mágica. Más que bienvenida, adoro. Hola, ¿cómo están? Ya los extrañaba. Sí, nos dejaste ahí abandonados el miércoles pasado. Nos dejaste, pero nos dejaste con una excelente, excelente también compañía, que también tenemos el gusto, el gusto de tenerlo aquí en la mesa número uno. Yo soy experto en dragones, en magia wicca, magia blanca, magia gris, magia negra, este, lunar solar, rondas, tarot, pero ya tarot retirado, nomás se dedica a la enseñanza y también hace lecturas aquí, que lo forzamos en el ajo a que las haga, pero quiero dar la bienvenida a nuestro estimadísimo Eduardo, también, de Aura Mágica. Bienvenido, Lalo. Hola, ¿cómo están? Ya solo me falta hacer tamales en los domingos. Exactamente, exactamente. A ver la competencia y venderla. Ya para que pongan sus sucursales tanto raves como tú, ya que son los dos que les falta hacer tamales. Mejor hacer negocios, ya. Sí, ya, sucursal chinampa flotante, sucursal aura mágica, ahí van a poder ya también consumir tamales mágicos. No, 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 vamos a ponerle así, tamales mágicos, este. Pero bueno, queridos cabenzales, pues, aquí con el gusto de estar compartiendo esta mesa tanto con Vero como con Eduardo, pues, el día de hoy, el día de hoy, pues, nos vamos con, con esta, pues, cuestión que nos ponía nuestra queridísima Jimena. Ella ya, ya cuestionaba hace algunos programas, nos decía que había escuchado programas de la temporada pasada, incluso todo lo que está sucediendo ahora en 2012, ¿no? También vamos a estar, pues, entrando la parte de la profecía, qué tan cierta, qué tan no cierta puede ser. Hay historias, desde que el fenómeno OVNI, por ponerlo de algún modo, o el fenómeno extraterrestre ya con un contacto del tercer tipo, sin una abducción, que sería el cuarto tipo, y, pues, se presentan ante los seres humanos. Y quiero referirme en específico a estos extraterrestres, ya capaz vamos a poder ahondar. Se presentan como extraterrestres. Jimena nos decía, no son seres de luz. Le entró mucho la duda cuando llegamos a hablar de maestros ascendidos, de mencionar ángeles, mencionar seres de luz en algunos programas. Entonces, decía, pero bueno, todos dicen que son extraterrestres, pero son muy altos, según descripciones, son seres que iban a medir dos metros y medio, tres metros, que son muy elevados, son humanos completamente, o al menos en una forma humanoide, con rasgos humanos, de tez blanca, luminosos algunos de ellos, con cabellos rubios o platinados, se le llama el extraterrestre nórdico. Pero, ¿qué tal que no son extraterrestres? ¿O qué tal que sí? ¿O qué tal que son seres de otro espacio? Y hay algo en concreto que también dice, es que sí podrían ser capaces seres de luz o no. Por eso vamos a estudiarlo aquí en la mesa. Porque dice, todos esos, en específico, a diferencia de otros extraterrestres o de otros avistamientos u otros contactos, ellos llegan con un mensaje de, cuida al planeta, comunícate espiritualmente con el planeta, entra en armonía, no hagas daño, adiós a las guerras, etcétera. Puros mensajes de amor y paz, vamos a dejarlo en ese resumen. No es traigo, amor. Exactamente. También brillaba. Exactamente, exactamente. O sea, tenemos estos supuestos extraterrestres, vamos a dejarlo con el término supuesto bien grabado, vamos a descubrir qué son o a intentar delucidar qué son. Pero estos seres que, pues muy a la onda hippie se te entera, pues sí, nos traen mensajes de armonía como especie humana, ¿no? Y de detener las catástrofes. Nada más, si me permiten, antes de iniciar, ya de lleno, ya que nos comenten, ver y Eduardo y empecemos a diseccionar esta temática, nos dice, bueno, querida la bienvenida a Reis y también a nuestro estimadísimo Rep Besares. Hola Reis. Más que bienvenidos a ambos, gustazo de tenerlos aquí en la mesa número uno. Y ya Héctor nos decía, ya voté en la encuesta, también nos dice, tal vez con esa bola de luz pensaron que les pasaría lo que les pasó a los dinosaurios allá en el Perú. Y seguimos sin versión oficial, esto creamos en el fast food. Y también dice, muchas veces los científicos son los más creyentes, díganle a Sir Isaac Newton, fundador del método científico. Sí, también por ahí otro de los temas que cae en la discusión acá. Héctor nos dice, esos extraterrestres pueden ser una imagen residual que usan para no darnos miedo. Bastante interesante la teoría. Es como la ilusión del mago de dos. Suena muy interesante. Y ya también Reis nos dice, buenas y abominables noches de las nieves. Hola Auras. Gracias que bienvenida, mi estimado Reis. Y también Rod Besares, que aquí nos manda una amplia sonrisa. Qué gusto, qué gusto tenerte aquí, mi estimado Rod. Y bueno, queridos comensales. Pregunta, Lalo, pero también a ustedes. Héctor ya, por acá ya nos mandó una hipótesis sobre qué puede ser estos extraterrestres nórdicos o supuestos extraterrestres nórdicos, vuelvo a insistir, ¿qué son? O qué podemos decir bajo esta premisa, bajo este mecanismo supuesto por los testimonios de traemos mensajes, ¿no? O no sé, si prefieran empezar a describir también y el poder empezar a ubicar qué son los seres de luz, que era mucho de la cuestión que nos daba Jimena, ¿no? Para esta temática. ¿Tienes alguna idea? No, pues vamos a diseccionar y de ahí vamos. Bueno, yo así tengo una idea. Ok, ok, perfecto. Por la descripción que das, por las características que das, por el tipo de mensajes que dan, a mi modo de ver y por lo que pude captar una, bueno, varias veces de hecho, son elfos ok, elfos, ¿sí? Son de la misma, las mismas descripciones que das, por el tipo de mensaje que dan, tú entras a hablar tal gente y así son, luminosos, altos, cueros o platinados, el cabello, generalmente ellos buscan la armonía del planeta porque finalmente ellos son, finalmente parte de la naturaleza, parte de esa energía, ¿no? Parte de todo el equilibrio que se va formando, ¿no? Ajá, así como lo plantean. Ahora, y también dentro de los mismos elfos de la luz también hay diferentes tipos de clanes. Ok. No todos son iguales, algunos no brillan, ¿no? Pero siguen como en la misma fisionomía si quieres verlo desde el punto de vista, ¿no? Sí. Y como ya lo saben, pues no es tan descabellado tampoco esta teoría porque finalmente Robert tenía, pues tenía, tiene dos fillas que son este, elfos de la luz, ¿no? Ok. Y también entrarían dentro de estas características físicas dentro de estos ambientes. Ok. Ver, antes de... Pues hay historias de gente que comenta que algunos de los mensajes que se dan hablan de de dejar de lado como las religiones o buscar que Dios, que etcétera y hacer algo, ¿no? Sí. Algo espiritual, pero lo manejan al quitar las religiones. Bueno, digo, si son elfos, ¿por qué no llegan y dicen somos elfos, ¿no? La neta del planeta es lo nórdico y somos los elfos de la luz. Sí, los que tampoco hacen eso. Pero también está la cuestión de que pueden venir de otros planetas, tener esas características y pues hay dos cosas, o sea, nosotros los hemos contactado, pero a los elfos de la luz. Sí. De una manera espiritual y en el astral o como lo quieran ver. Es una línea como muy delgada, ¿no? Claro. Porque, bueno, igual estos sí vienen de otro planeta. O sea, de todos modos, O'Hara decía que pues todo lo que está fuera del planeta es extraterrestre. Sí. O sea, ahí probablemente, capaz el término que más que extraterrestre sería seres habitantes de otros planetas inteligentes, ¿no? O sea, también a delucidarlo así. Porque sí, extraterrestres serían ángeles, sería el propio Dios. O sea, todo lo que sea fuera de la Tierra es extraterrestre, ¿no? Entonces, en ese sentido también podríamos ponerlo. Bueno, porque también nos referimos a los elfos o a seres que están en otros planos. Bueno, porque esos planos no están dentro de la Tierra. Están externos, en un paralelo, pero son extraterrestres, ¿no? Entonces, también marcar esa parte para que no se genere confusión o se tome de pretexto para discusión. Ok, voy rápido con mensaje que nos tiene Héctor. Me parece interesante ya las hipótesis puestas aquí sobre la mesa. Nuestro estimado Héctor, bueno, ya también Jesús nos dice hola, saludos, buenas noches a todos y nos manda un corazónzote también de rebote para ti, mi estimado Jesús. Héctor nos dice, nos comenta, de acuerdo a la descripción que pueden ser buenos o malos, lo importante es cómo te hagan sentir, porque puede ser un engaño. Se pueden presentar como lo mejor, como dijo Cristo, por sus obras los conocerán o podrán ser de una dimensión paralela a la nuestra o ser intraterrenos, como dicen algunos. Hay muchos seres que no conocemos y que podrían ser más fuertes que nosotros en forma mental. Yo también para acá nos dice, nuestro estimado Arraes, me acordé de una película de momias donde yetis luchan contra las huestes del reencarnado emperador de Chi. Ah, sí, pero eso vamos a estar para plato fuerte, mi estimadísimo Arraes, hablando del fenómeno Yeti, pero sí, sí aparecen en una de estas sagas de la momia, la momia regresa y etc. Pero, a ver, justamente, incluso ahora lo que evocó a mi mente, mi estimado Héctor, sobre todo la nueva temporada, o bueno, la nueva versión de la película, de la serie B, Invasion, que salió por Warner, que tuvo ahí la campaña de que aparecía el rostro de una mujer, que eran reptilianos que venían a devorarnos y conquistarnos, pero aparecían en la nave como seres humanos y decían, les traemos paz y traemos un mensaje de amor y de equilibrio, etc. Y bueno, pues finalmente, dentro de la serie, como se desarrolló en su primera versión y en esta nueva, pues sí, era que venían a dominarnos, a comernos, porque eran reptilianos, etc. Pero bueno, sí, también hay que poner sobre la marcha, sean de donde sean, podrían ser espejismos de manipulación. Bueno, hay una pareja mexicana que supuestamente ha sido entrevistada por el maravilloso periodista, ufólogo, profesional, no, 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 o sea, persona que jamás se le ha demostrado un fraude y jamás ha salido en documentales haciendo berrinche cuando se le demuestra que lo que está diciendo es mentira y ha sido montado, del señor Jaime Maussan, queridos comensales. Bueno, el equipo de Jaime Maussan entrevistó a una pareja mexicana de periodos de Alcada y Galicia, que dicen que desde hace más de 30 años han contactado con extraterrestres que vienen de la constelación de Andrómeda. Ellos declaran que son extraterrestres. También podemos regresar a la teoría de, bueno, pues ellos inventaron que eran extraterrestres las propias presencias que se manifestaron. Dijeron, ah, somos de otro planeta, somos de la constelación de Andrómeda y capaz son del centro de la Tierra. Ahorita vamos a discutir más eso, ¿no? Pero lo que decían, según esto, el mensaje que emitían estos seres que vienen de la constelación de Andrómeda es, el mensaje es tiempo de que cada quien se haga responsable de sus actos, de su vida, de su verdad, que tomemos las riendas de nuestra capacidad creativa. Estos seres nos han dicho que son tiempos de comprobación, ¿no? Entonces, volvemos, volvemos nuevamente al mensaje. Como digo, creo que aquí es más claro. No son los únicos. Obviamente me estoy viendo con algunos testimonios. Ya iremos con algunos otros de otras personas en otras partes del mundo. Pero el común denominador de estas manifestaciones o de estos mensajes es eso, ¿no? Hay que ser responsables de nuestros actos, hay que cuidar el planeta. Como tiempos de cambios, también como una profecía maya manifestándose por ahí. Habemos, supuestamente, esta pareja tiene contacto. Primero empezó a tener contacto con ellos de vía telepática. Luego holográfica y luego ya de frente, supuestamente. Y aplican unas técnicas de sanación que también, supuestamente, han sorprendido a médicos de todo el mundo que hacen una sanación yendo como por niveles, quitando capas, que dicen que son 21 capas y que hacen la sanación y que el paciente también tiene que poner de su parte. O sea, no había como mucha información, pero es que era una técnica extraterrestre que les habían comunicado. Muy semejante al resto. Además de que los habían como guiado hacia un tonal, una cosa así, no me acuerdo en dónde, en Jalisco o no sé dónde. Y desde ahí también tenían contacto y que según tienen muchas fotografías y videos de estos seres luminosos, o sea, como de flashazos o no sé qué. ¿Y dónde están esas fotos? Lalo, ¿qué querías comentar? El Relki no quita capas. Ok. El Relki nada más se dedica a lo que es la armonización, a dar luz, pero no quita capas. Hay otro tipo de técnicas de sanación donde sí se quitan las capas. Ok. Pero el Relki en especial no utiliza esa técnica. Que bueno, podremos incluso discutir en ese sentido, ¿no? O sea, capaz fue una manera de alterar, ¿no? O sea, leo sobre el Relki cómo funciona y digo, pues le meto 21 capas, ¿no? Le meto 13 capas. No sé, podría haber... O sea, yo pensando mal, ¿no? Porque también, tristemente, muchas de estas historias también se han vuelto como un viral, ¿no? O sea, que, pues Vero capaz me platica un día en una reunión y me dice, oye, pues ya escuchaste de esta pareja rivalcada y Galicia que tuvieron contacto y les enseñaron y bla, bla. Ah, pues fíjate, ¿no? Qué interesante, ¿no? Se lo cuento yo a otra persona y esa persona tiene la necesidad de llamar la atención. Y se va a inventar que también lo vio, ¿no? Y que también lo sintió. O sea, como digo, sí hay que poner en tela de juicio muchas veces las versiones que llegan, las historias que llegan. Pero entre sí son ciertas o no, el mensaje es ese, ¿no? Hay que hacer conciencia, viene un cambio fuerte. Muchas teorías son, vamos a venir por ustedes. Entonces, los que sí estén evolucionados en ese sentido, vamos a llegar por ustedes y nos los vamos a llevar cuando el planeta Tierra entre por tal agujero negro y se van a ir a otra dimensión y los vamos a salvar. Pero nada más los que estén preparados y que sigan nuestros consejos, ¿no? Entonces, ahí también, pues, está bien, ¿no? Puede ser muy cierto, como también puede ser completamente echarle cada quien de su cosecha a estas historias. Entonces, por acá nos comenta Héctor, dice, les traemos paz y los que dicen que si podrían acabar en un refri próximos a ser consumidos como un buen delicatese, ¿no? O sea, sí que terminamos siendo alimento. Nos dice Héctor Domínguez, Jaime Maussan es mi ídolo. Está bien, está bien, aquí los gustos, ¿no? No se juzgan, mi estimado Héctor. Y también, este, para acá nos comenta, dice, ah, bueno, de aquí, de verdad, sigue insistiendo con los yetis, ya vamos, ya vamos, Herraez, ya vamos. A ver, háblanos de los seres luminosos nórdicos que sabes tú al respecto, Herraez. Sí, Herraez, por favor, Vicky, no hay fallos, por favor, yo sé que estoy en lo contigo. Una clasificación, pero de alguien que también lo vi en un programa de Maussan. De Giorgio Bongiovanni. Claro, es otro clásico. Y de entrada, digo, bueno, si ese yo lo vi en el programa como un estigmatizado. ¿De dónde ves ahí ahora con la, con la, exacto. Un, un, es todo un escrito, así como un tratado, que se llama la nueva tecnología. Sí, sí, sí. Y no dice qué tecnología, pero dice la nueva tecnología, y que va un, o sea, como que se va a unificar la esencia de la religión, y empieza a dar un desglose de razas en donde incluye los seres luminosos nórdicos. O capaz uno de estos seres luminosos nórdicos le dé el proceso de sanación de los estigmas. Ah, sí, porque en una parte venía así como, como si fuera dictado, ¿no? De algún extraterrestre o algo, de nosotros, ¿verdad? Como de todos. Así como nosotros, no sé qué, ¿no? Pero, pues, me llama la atención, solo que, bueno, pues ahí vienen clasificaciones, ¿no? Como tres tipos de clasificación de hombres grises, que pensé que nada más eran uno. Ok. Sí, 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 sí. O sea, porque hay también en la tipografía extraterrestre, hay muchos detalles, ¿no? Y también se van viviendo dentro de estos mismos seres de luz, o los que serían como los nórdicos, también están los de, los que son pura energía, ¿no? Eso es, ajá, que... Que platicamos a micrófono cerrado hace un ratito. Este, nada más rápido con esto, nos dicen, este, nos comenta Héctor, dice, bueno, también coincide con los que muchos llaman los humanitas, o los hablantes de la isla Friendship, creo que se llama, esta isla que se encuentra en, ¿cómo se llama? Cerca de Gran Bretaña, mi estimado Héctor, ¿te refieres a esa o a cuál? Y, bueno, ya también, este, nos dice, Raes, ya nos comenta por acá, seres de luz, Sexto Sol, se la pasa soñando con San Miguel, refiere, ah, mira, pues ahí está, y también mandamos un saludote a Sexto Sol, y, este, también nos comenta Héctor, dice, bueno, creo que, si así vamos, Sexto Paz, también habla de Cristo, que esté en una nave espacial, ahorita vamos, ahorita vamos, espérame, déjenme terminar con mensajes, Dimas, este, que esté en una nave espacial, y todo lo conlleva, lean el libro de la insólita invitación de Sexto Paz, y, este, es que también ese sujeto, hace poco nos enteramos por una muy buena fuente cercana del ajo, que ahora Sexto Paz se dedica a dar cursos a domicilio, cuando, ya no hay conferencias magnas, este, repletas de gente, sino que ya el movimiento rama, ya se volvió en conferencias dadas a domicilio, platicando acerca del contacto extraterrestre, triste, triste situación, ¿no?, este, qué pasó con el contacto extraterrestre, que también estaríamos hablando de psicografía, este, de contacto telepático con estos seres de luz, que quiero ir justamente, justamente con ese punto, nada más, me voy rápido, nos dice, Raes, perdón, tengo un ojo al gato, y el otro al garabato, sigo peleándome con el inglés británico, para que el protocolo antes referido, ok, perfecto, y nos dice un cronauta, me pide la liga del programa de mentiras de la historia en México, permítanme tantito, me parece perfecto, me parece perfecto, este, y nos dice Héctor, creo que está por Centroamérica esta isla, ah, ok, perfecto, de ese entonces no tengo referencia, mi estimado Héctor, pero bueno, ahorita voy con la encuesta, a manera breve, porque ya mencionamos a Cristo, ya también este tipo de mensajes, creo que mucho también de lo que Jimena se refiere, porque nos dice, ser de luz y maestro ascendido son lo mismo, que también, besote, Jimena, que ya nos pregunta, exactamente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos distinguir seres de luz, maestros ascendidos, extraterrestres? Se me está ocurriendo algo para filosofar un rato entre todos. Ok, perfecto. Se supone que hasta hay programas de extraterrestres ancestrales, de que porque a lo largo de la historia han habido extraterrestres, y los han puesto como seres dioses o etcétera, ángeles o lo que quieran. Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué tal si lo vemos al revés? Y los dioses, seres espirituales, ángeles y demás iluminados, la forma en la que ven posible presentarse a la humanidad en esta época moderna, es como extraterrestres. O sea, yo, dios, Odín, me va a ser más fácil comunicarme con el ser humano moderno de si le digo que vengo de otro planeta, a si le digo que soy... De otro plano existencial, o que soy un dios. ¿Qué tal si es eso? Porque todos lo están viendo como que los extraterrestres han estado desde la antigüedad, y en la ignorancia los han puesto como dioses. ¿Y qué tal si son dioses que dicen, no, pues ahorita para que me entiendan, pues les tengo que decir que soy extraterrestre? En su supuesta modernidad, ¿no? El término más aceptable y más compatible podría ser justamente eso. ¿Qué tal? Me suena interesante la hipótesis. Entonces, además, bueno, no sé, en otras tradiciones me imagino que sí, pero al menos en lo que sería la egipcia y lo que sería la nórdica, hay varias generaciones de dioses. Cuando termina una era, entra un periodo de crisis, comienza la nueva era, comienzan los nuevos dioses, se reestructura toda la tierra y todo lo demás, ¿no? Ok. Entonces, igual lo que dice Vero es muy factible, realmente es muy factible de que se adaptan a la época en la que nos encontramos. Sí, o sea, la necesidad de adaptarse a la conciencia humana, que también entraríamos dentro de este debate filosófico de cómo es que se nos presentan con el hecho de, bueno, pues sí, capaz son abominables, ¿no? Y para que nosotros no nos espantemos, que es, por ejemplo, la versión angelical, ¿no? O sea, para que uno no se espante los ángeles que tienen forma, o los serafines que son gigantescos y tienen forma de dragones, y son abominables y serían impresionantes. Pero para nosotros, ah, pues se convierten todo en una forma humanoide, alada. Y dicen como los querubines que se supone que tienen, que son como murciélagos enormes y con muchas alas y en cada ala un ojo. Sí, que ya me imagino andar viendo eso en medio de la madrugada, y digo, ay, hijo de tu madre, ¿no? No me importa que traigas mensaje de amor, o sea, traigas un pañal y después hablamos del otro, ¿no? Sí, no, no, no. O la otra versión en la que dicen, si tu mente no lo cree porque nunca lo ha visto, no lo ve. Aunque esté ahí enfrente haciéndote señas, no lo ves. Entonces igual, bueno, está bien, voy a tomar una forma de algo que me ubique para que me vea, ¿no? Sí, también. Bueno, pues ahí está, ahí está parte, parte de las teorías. Quiero pasar, ahí tengo otros mensajes, ahorita voy con ellos. Y remarcamos ese desototote para Sexto Sol, que ya nos está platicando ahorita. Ahorita voy con tu mensaje, Sexto Sol. Pero antes quiero ir con la encuesta del día, antes de que, como es su costumbre y su tradición, no vuelva a interrumpir nada así, dime más. Por favor, da la entrada. Porque su opinión es importante sobre el liste, lo de encuesta. Y juega con el chef Loquendiga. Guay, guay de encuesta. Muy buenas noches, mi estimadísimo chef Loquendiga. ¿Cómo le va? Muy buenas, muy buenas las tengan todos ustedes. Espera, Lalo. Señora, un día comenzales del Ajo, un gusto saludarlos. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenido aquí a la mesa número uno del Ajo, mi estimadísimo chef Loquendiga. Y bueno, a ver, a ver, este, platíquenos, platíquenos, ¿cómo cerró la encuesta, la encuesta del lunes pasado, mi estimadísimo chef? Claro que sí, claro que sí. La pregunta era, ¿cuál de Chantrails? ¿Cuál de Chantrails? O la pregunta exacta, ¿los Chantrails transmiten enfermedades? ¿Transmiten enfermedades? El cerró la encuesta del lunes pasado con el 16, 16.7% diciéndonos imposible, mientras que el 33, 33.3% de nuestros corazones nos dijo que sí, y el 50, el 50% nos dijo que era una suposición. Bueno, interesantísimo, interesantísimo, ahora hay que hablar de la guerra bacteriológica y todas las armas que se están formando, formando ahí en el, directamente, directamente en laboratorios de los gobiernos, ¿no? Pero bueno, ya queda para otra conspiración. ¿Y qué encuesta tenemos el día de hoy, estimadísimo chef Loquendiga, dónde pueden participar nuestros comensales? ¿Cuál es la pregunta? Lo recorrido del día de hoy, queridos comensales, ver, Lalo, la encuesta, la encuesta del día en el ojo en el ojo.com.mx, donde ustedes pueden participar, la pregunta es, ¿el Yeti o piu grande es? ¿El Yeti o piu grande es? ¿Las opiniones que tienen para votar leyenda, animal sin identificar, ser real o ser imaginario? Ok, perfecto, perfecto. ¿Y cómo va la encuesta del día de hoy, mi estimadísimo chef? Lo recorrido del día de hoy, queridos comensales, ver, Lalo, la encuesta hasta este momento, va con el 25, 25% de empate, que nos dice que el Yeti o piu grande es leyenda y ser real, mientras que el 50, el 50% restante, nos dice que es un ser imaginario. Órale, bueno, pues ya, ya lo estaremos discutiendo, discutiendo completamente aquí en la mesa número uno, estimadísimo chef. Muchísimas gracias, lo esperamos para el plato fuerte, y queridos comensales, no dejen de participar en nuestra encuesta del día, ya lo saben, en elajo.com.mx, página principal, ahí la encontrarán, ahí la encontrarán activa. Y bueno, me voy rápido, me voy rápido con sus mensajes para seguir aquí con la filosofiada, la tertulia, aquí, este, y también tratando de encontrar un camino. Este, ya nos comenta Héctor, este, sobre esta isla, que ya nos mencionaba, que, que este, Salfate, la, llegó a hacer ahí algún, algún, este, algún reportaje. Bueno, ya también ahí estaremos, pues, checándolo. Tampoco es de mucha, mucha confianza hablar de Salfate, mi estimado, este, Héctor. Aquí lo hemos tomado muy a burla, este, más que, que como tema serio, este, pero bueno, pero bueno, ya eso queda también otra, otra temática. Sexto solo nos comenta, nos dice, se me presenta como un ser luminoso, enorme, rubio, eh, dice la malinchista, ja, 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 no se crean, este, dice, cuerpo, eh, escultural y extraordinario. Dice, dice, asisto a las citas oníricas, vestida ritualmente de negro, pensaría que debería ir de blanco. Dice, antes de soñar con el referido, soñaba con un gigante de pelo oscuro y un triángulo en la cara. Ok, queda aquí comentario para Aura Mágica. Ahí sí, ya, ya no son mis terruños, este, por las descripciones. Pues, mira, como yo lo entiendo, el negro lo usamos mucho a uno de dos, cuando te inicias o cuando empiezas a contactar con seres, pues, cósmicos. Porque el color negro representaría la sabiduría universal. Ok, ok, ok. Entonces, no es tan descabellado que hayas contactado a un ser cósmico. ¿Podría ser ser cósmico? Podría ser un ser cósmico, sí. No necesariamente, pues, o sea, es que hablar ya de un arcángel es viable, hablar de un extraterrestre es viable, hablar de un dragón es viable, hablar de un elfo de la luz es viable. Ok, ok. Exacto. Pero, ¿qué tanto, o sea, de qué hablan? Hay enseñanzas, aprendizaje, y qué tanto ella tiene conciencia de que está soñando, o sea, es tipo sueño lúcido, o sea, está interesante. ¿Y qué tan constante se da esto? ¿Todas las noches? Claro, o sea, también la periodicidad. Y ahora, antes también de que nos den un poco más de datos, porque ya nos dice, oh, qué hermoso. Por ejemplo, este personaje que también, antes de que se presentara el arcángel Miguel, que decía, era un gigante de pelo oscuro y un triángulo en la cara, ¿no? O sea, que ahí también hablaríamos del lenguaje onírico, ¿no? Simbólico, que trae mucho lenguaje onírico, no sé, pero, ¿qué podría también representar o capaz fue una primera fase de presentación? La primera fase de presentación. A mi experiencia, cuando un ser espiritual se te presenta, se te presenta de una manera, de una forma. Pero yo entiendo que conforme vas avanzando espiritualmente van cambiando de aspecto, de tamaño, de fuerza, de intensidad, ¿no? O sea, conforme vamos... Creciendo espiritualmente, digamos, vas agarrando también más conciencia de quién eres, tus habilidades, demás. Aprendiendo a visualizar mejor. Ajá. Entonces, es muy probable que este se vaya presentando hasta llegar a su forma real. O la más digerible, ¿no? Que aquí retomaré un poquito. Pero es que la más digerible. No, de hecho es la real, o sea, por eso va cambiando, va cambiando. O sea, puede incluso hasta cambiar ya de Miguel a otra cosa. La más, la más este... La más digerible... Fue la primerita. Es la primerita. Por más que suena raro el gigante con el triángulo, ¿no? Sí, pero Castillo era lo más aceptable para ese momento, para nuestra queridísima Sexto Sol en ese instante de su edad. Dentro de él le llamaba la atención a Fuerza, ¿no? No sé cómo te digas, ¿qué es eso? Pero va cambiando. Yo lo he visto, yo lo he visto muchas veces. Por ejemplo, yo tenía un... más bien tengo un dragón guardián, que era muy joven, ¿no? Cuando yo me inicio dio un brinco enorme ese dragón y de joven pasó a ser un dragón adulto, ¿no? Y obviamente, pues sí fue cambiando la cresta, el color, todo fue cambiando, hasta la energía que se sentía, ¿no? Entonces, y era la forma más digerible que tengo, ¿no? Para procesarlo. Ok, aquí, bueno, damos la bienvenida a nuestra queridísima Piwa, que ya está aquí con nosotros, más que bienvenida a Besototote, Piwa. Gusto de tenerte aquí. Y bueno, no sé, con esta primera fase, ¿no? Que digamos de contacto también, para ti que simboliza un triángulo, ¿no? Y también el ser gigante. O sea, el triángulo muchas veces relacionado a la sabiduría, al conocimiento, al equilibrio, ¿no? Entonces, también, por eso se presentó, capaz, en ese primer simbolismo. Una fuerza trina. Ah, también, ¿no? Ajá. Ok, ok. Ahora, hay que ver, el triángulo estaba hacia arriba o estaba hacia abajo. Sí, claro. Eso también cuenta mucho. Capaz tenía un mentón muy delgado y lo viste como triangular, pero no se lo hace. Claro, también. Y bueno, ya para acá también Sexto Sol nos dice, las citas, entrecomillado, lo comenta, dice, fueron esporádicas. No hubo diálogo, solo energía y presencia. Dice, el gigante de pelo negro no tenía ningún triángulo en la cara, solo era un ser enorme de pelo negro. ¿Y por qué salió? ¿Y un triángulo en la cara? Ella parece, nos pones... Ah, ¿dónde sacamos el triángulo? No, ¿dónde sacamos el triángulo? Ahí está en tu comentario anterior que dice, Masexto Sol, antes de soñar con el referido, soñaba con un gigante de pelo oscuro y un triángulo en la cara. Este, ahí salió. Ahí está. Este, ya si no, pero ya cada quien me echó de su cochecha. Este, pero hasta la misma energía puede ser una enseñanza. Sí, claro. ¿No? Es una manera de incrementar tu habilidad. Sí. Ok, entonces, bueno, ahí, ahí puede ser. Tipos de contacto. Ahora aprende a usar esa energía. Y, y, y justamente con esta energía, y otro de los detalles, ¿no? Regresando con esta pareja mexicana que lleva 30 años contactando con extraterrestres. Los quiero tomar a ellos de ejemplo porque son famosos, entre comillas, se han dado buena publicidad, este, dentro del medio y en el contacto con extraterrestre. Porque también declaran, este, que son muy parcos y que dicen las cosas, pues, a cuenta gotas, ¿no? Como que te dicen las cosas que necesitas saber y se acabó. Que en este caso sería, bueno, pues, nomás te digo lo que, lo que necesitas saber. Capaz no necesito decirte nada más, necesitas sentirlo. En este caso, como bien dices, Lalo, ¿no? Pues la energía te puede comunicar muchísimas cosas, ¿no? O, o como decimos en el medio periodístico, a veces el silencio es la mejor respuesta, ¿no? Sí, sí, esa es la mejor respuesta que te puede dar alguien, ¿no? El que cayó torre, el que se le dice más que mil palabras, este, etc, etc. Pero, bueno, vamos, vamos con toda esta serie de detalles. Y también la otra, que ya nos comenta nuestra queridísima Sara, que le mandamos besototote, buenas noches, Sara, nos dice, bueno, basándonos en lo que Verónica comenta, de, si no lo conocemos, no podemos verlo, quizás no es comunicación telepática, sino que no vemos quién nos está hablando. Eso también puede ser. Sí, puede ser. Podría, podría, podría ir. Sí, aquí la idea, queridos comenzales, es empezar a poner las hipótesis. Obviamente, bueno, al menos creo que ninguno hemos contactado de forma tal cual con alguno de estos seres para decir, yo he visto, yo sé, ellos me explicaron, yo aquí. Capaz alguno de ustedes, por ahí recuerdo a Che Bonet, que le mandamos un fuertísimo abrazo donde quiera que esté nuestro estimado Che Bonet, nos había comentado sobre un ser de luz, de esta naturaleza, de una pareja extraterrestre. Una pareja, ya se nos preguntó que si no nos habían contactado, porque contactaban a gente como espiritual, ¿no?, algo así. Y que, por cierto, no hemos tenido el gusto de, ni después de esa vez. Sí, exactamente, exactamente, que los invitamos a ver, este, qué onda, ¿no? No hemos sido merecedores, porque pues no. Sí, todavía no, todavía no, Piba nos pregunta cuál es el tema del día de hoy. Este, ah, bueno, pues estamos platicando acerca, en este tercio estamos platicando acerca de seres de luz o extraterrestres, qué son y cuál es el mensaje, y tratar de lucidar de qué son estos seres y por qué este mensaje. Cuando puede haber muchos que sean ficticios, sean producto de la necesidad de atención o de la imaginación, y otros que, pues, duyo mucho que también nada más de una historia se hayan generado 20 mil y que todos nos inventemos, ¿no? O sea, tiene que haber casos concretos, capaz son contados con una mano, capaz, este, e históricamente, ¿no?, o sea, podríamos hablar también en un genérico. Ya también por acá nos dice nuestro estimado Héctor, dice, bueno, yo una vez soñé con Dios, fue el sueño más terrorífico de toda mi vida, no les digo de qué hablamos, pero después de ese sueño se me despertaron habilidades que tenía dormidas, como soñar con el futuro y saber cuándo alguien se va a morir, aunque yo no me doy cuenta hasta que viene la muerte y me doy cuenta que ya lo había soñado. Ok, bueno, entonces cae la... ahí. Y fue terrorífico para él. Bueno, he tenido, ahorita que lo mencionas, ¿qué haces de la presencia? A menos que sea un pseudónimo, tu nombre, mi estimado Héctor, pero, y sea el pseudónimo de tres personas distintas más que ya he conocido a lo largo de esta trayectoria de la faz de la Tierra, y en esta última etapa, me estoy refiriendo a los últimos cuatro años, tres personas también me han dicho que han soñado con Dios y que han sido de los sueños de las... O sea, no lo ponen como sueños, lo ponen como una pesadilla a todos, pero que al final dejó una marca impresionante. Ahí sí podríamos hablar de un Yahvé vengativo hijo de su mami, ¿no? O sea, de un Dios judío, no tanto el católico que ya es más buena onda después de Jesús, pero sí estas otras tres personas me comentaron algo muy similar, que soñaban con Dios, que o les despertaba cosas o generaba cambios muy abruptos, pero que era Dios el que se presentaba en el sueño y les cambió la vida abruptamente. Interesante situación. Ya eres el cuarto, ya, a la mitad, a uno más en el listado. Pues es que de entrada, de acuerdo a la explicación de Sohar, de los niveles en los que está la fuente o Dios, y de ahí se van desprendiendo. Es una parte muy sutil. Y luego ya nosotros somos como materia más densa, pero que nosotros, pues no, como humanos, materia no tenemos la capacidad de soportar estar de frente a la fuente. Claro. Por su misma emanación. O sea, es algo demasiado poderoso que no resistiríamos. De ahí puedo entender el terror, o sea, de la fuerza de estar sintiendo, pues sí, obviamente lo traduces en miedo. Algo inexplicable, algo de aquella naturaleza. Ok, bueno, pues ahí está mi estimadísimo Héctor, también para aquellos tres amigos. Bueno, uno era muy, muy, muy buen amigo y otros dos compañeros ahí del camino que surgieron. Sexto Sol también nos comenta, dice, el gigante de pelo rubio se me presentó y se me puso enfrente. Yo estaba de negro y en mi mente algo me decía, vas a salir con él. Fue la única vez que soñé con él. Yo intuí que era San Miguel. Ok, bueno, pues ahí está. Ya también esa parte de la intuición que la hemos manejado varias veces. Bueno, lo primero que daña tu mente seguramente es la respuesta correcta, ¿no? Y sobre todo al hablar de ángeles, al hablar de guardianes, de seres que nos acompañan y nos guían. Y nos dice Héctor, no, es eutónimo, pero es miedo y vergüenza. Es algo muy raro de explicar. Está bien, me parece, me parece, mi estimado Héctor. Y también nos comenta Sexto Sol. También porque alguien me dijo que San Miguel era mi ángel protector. Pues ahí está muchos de los detalles. Interesante también ponerlo ahí sobre la mesa. Quiero continuar con esto. Y el caso de Sexto Sol, el caso de Héctor, que ya los ponemos sobre la mesa como contactos oníricos, que capaz no tanto el contacto presencial como el de esta pareja mexicana o el de otras personas, porque hay muchos casos en Italia, en Inglaterra y en la cantidad de casos de estos seres. Estados Unidos también se volvió como un punto importante. Grecia durante los años 60 y al menos tiene reportados más de 120 casos de avistamientos de estos seres nórdicos, extraterrestres nórdicos o seres inteligentes que habitan en otros planetas y vienen a la Tierra, que son de aspecto nórdico, como se le llama ufológicamente o opiniólogamente, y que justamente llegan con estos mensajes de luz. Un caso famoso que también dio la vuelta al mundo es el de uno de los directivos de la ONU en cuestiones de seguridad internacional que llegó a declarar justamente que había tenido contacto, que había sido abducido por extraterrestres, había sido trasladado fuera del planeta Tierra en una nave y que ahí se le dio el mensaje de que tenían que detener la violencia, tenían que parar la guerra nuclear, el armamento nuclear, porque la Tierra iba a ser destruida y iba a haber una gran catástrofe y ellos no iban a poder intervenir. Eso lo declaró este presidente de seguridad de la ONU. ¿Hace cuánto? Eso fue por el año 94-95 que hizo esta declaración. Esta declaración obviamente fue muy juzgado, que andaba alcoholizado, andaba drogado, que andaba loco, que se había disparatado y ya no sabía cómo detener los conflictos en el mundo. Bueno, en la cantidad de teorías que surgieron, por supuesto, alrededor y siempre, siempre van a surgir ese tipo de teorías cuando alguien tiene este tipo de mensajes. Pero bueno, fue muy comentado en su momento justamente por ese tipo de cuestiones. Y además, otro de los mensajes constantes, y ahí sí también quiero, no sé, entrar al mundo de, bueno, a los planos existenciales, a un mundo angelical también, o a una presencia extraterrestre, habitantes de otros planetas inteligentes que vienen a visitarnos. Quiero entrar en ese sentido porque otro de los mensajes muy marcados es van a venir diversas catástrofes que el hombre ha desencadenado por haber alcanzado en tan solo 100 años tecnología bastante avanzada para su estado de inteligencia. O sea, en 100 años desarrollaron tecnología a lo bruto, y sí, eso es algo cierto. Yo es más, en lugar de decir 100 años, yo diría, en estos últimos 20 años, de 1990, o vamos un poquito atrás, o 1985, que surge la computadora como ya algo doméstico o algo de acceso al público civil. A la fecha, bueno, hemos tenido un disparate de celulares cada dos meses, computadoras cada vez más chiquitas, comunicación inalámbrica, etc., etc., ¿no? Pero sí, o sea, desde el 85, yo lo pondría más concreto, para la fecha, estamos hablando casi de 30 años, pero pues había un más celere tecnológico que podría ser ese tipo de mensaje de quién lo podríamos recibir, ¿no? O sea, ¿serían seres inteligentes de otros planetas que nos podrían dar este mensaje? O seres de estos planos que capaz la propia Tierra dice, a ver, bájale, ¿no? No sé, yo estoy en la hipótesis, pero ahora sí que los micrófonos suyos. Pues yo creo que sí son seres de otros planetas. Mira, si fueron seres de otros planos, a mi experiencia, realmente la tecnología, realmente cómo suceden las cosas, de repente para ellos es medio irrelevante. Ok. Además, también, retomando su hojar nuevamente, para los ángeles la muerte no existe. Entonces, tu ángel de la guarda no te guarda de nada, es tu ángel acompañante que te ama por el amor divino, cósmico, pero no te guarda de nada, no te cuida. No es que te salvo de morirte, porque la muerte no existe para ellos. Ok. Y si te molestas en otro plano, en otra onda, qué sé yo, pero, o sea, no pasa nada, vaya, continúas, ¿no? Entonces, yo también creo que serían extraterrestres quienes están diciendo eso, porque si nos vamos con esa premisa, pues una entidad espiritual, pues no le va a importar que se van a morir todos, o sea, vamos a otra cosa, ya reencarnarán o no sé qué. Lo que sí me mueve a mí mucho es esas teorías de que van a venir las naves y nos van a llevar a otro planeta, o bueno, a los elegidos, o sea, porque a mí sí me duele mucho la Tierra. A lo mejor es un apego, ¿no? Sí. Que llegaran y me dijeran, vámonos a otro planeta, porque este ya valió y quítate el apego del planeta, vámonos a otro distinto, me mueve mucho, porque yo prefiero pensar, pues, los humanos, los que hemos cometido errores, pues, que paguemos los humanos, adiós humanos, pues, si quieren. Sí, o sea, los que expone a nosotros. Pero el planeta, ¿por qué tiene que pagarlo? O sea, hay tanto, tanto bonito en el planeta, tanta vibración, y los ríos y los bosques y los animales, o sea, como que digo, no, no, ¿por qué se tiene que acabar el planeta? O sea, entonces se transformará, pero acabarse como tal, bueno, pues, ya también, ¿qué culpa, como dices? ¿Qué culpa tiene, no? Pues, sí, finalmente, o sea, nosotros como sea, pero las criaturas. Mal que bien, mal que bien, el que, el planeta es el que está en equilibrio, nosotros no. Nosotros nos acabamos en las guerras, en los problemas, en, ¿no? Sí, sí, sí. Realmente el planeta en sí va a seguir, estemos o no estemos nosotros. Sí, claro. A menos de que estalle, ¿no? Entonces, pues, bueno, ya no hay planeta. Pero el planeta va a seguir y va a seguir cambiando, y tiene un equilibrio perfecto. Pero el planeta Tierra, cualquier planeta, tiene un equilibrio perfecto. Eso yo me he dado cuenta últimamente que está dando el curso de dragones, que, que sí me han dicho, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Estamos todos en un equilibrio perfecto. Tú no te preocupes, se mantiene un equilibrio perfecto. Si tiene que morirse una especie, pues va a aparecer otra. Sí, de todos modos va a haber una nueva era glacial. Ajá. Y los seres humanos están ayudando. A lo mejor dice el planeta, gracias, pues, más rápido, ¿no? Sí, adelantamos, adelantamos todo el proceso. Todo está en perfecto equilibrio. Entonces, cuando, vuelvo a repetir lo mismo, o sea, cuando, cuando los dragones dicen, es que se está saliendo de control de esta situación, entonces es cuando llegan las grandes catástrofes que generan un equilibrio también del planeta. Ok, perdón, pero, este, porque quiero ir con este otro punto, ¿no? Este, también mencionando a, a estudiosos o contactados y expertos, y expertos le pongo, yo entro en el comillado nuevamente, del contacto con seres de luz. Me refiero a George Adamski, Eugenio Siragusa, que han hablado mucho de estos seres de luz, de estos seres contactados. Eso, por ejemplo, lo describen, ¿no? O sea, tienen, tienen este, como catálogo, este, este génesis, este libro del génesis sobre los seres extraterrestres, toda la historia. Un día nos hablan de seres humanos que nos visitan, pero que son extraterrestres, pero son humanos, o sea, son humanos que viven en otros planetas, ¿no? O sea, no nos hablan de ellos. Este, explican y se salen como nosotros, pero nos visitan y colaboran con seres de luz. Estos seres humanos que nos visitan, pero que son extraterrestres, son el punto intermedio entre nosotros y seres divinos. Los seres divinos, hay que entender aquellos que están por encima de los seres humanos, o sea, aquí técnicamente ellos hablan que cualquier ser que esté por encima, no sé si espiritual, o tecnológica, o intelectualmente, pero van a ser divinos, ¿no? Para nosotros como especie. Y también lo que especifican ahí, dice, los seres de luz son aquellos que han visitado a los grandes contactados, este, y les han traído conceptos profundos de nivel cósmico, y que ellos son los que van a ser los profetas, los nuevos profetas de la nueva palabra, del nuevo hecho. Entonces, hay también, digo, seres humanos que viven en otros planetas, bueno, pues, a menos que si el Apolo 11 haya llevado embriones, hay para que se desarrollaran niños, a la luna, que en realidad los seres humanos ya hemos podido viajar a Marte, ya hemos estado ahí, no sé. O sea, bajo esta premisa de que son, otra vez entremos en el debate, o sea, son proyecciones o son, este, o son seres de otros planos, son seres de luz élficos, este, y vuelvo a insistir, ¿no? En marcar, por ejemplo, que dicen Jesús, Jesucristo, Jesús de Nazaret, este, el que está en la cruz, el que estuvo en el Nuevo Testamento, aquel se volvió en un maestro ascendido, ¿no? ¿Qué es un maestro ascendido? Insisto en ese punto, ¿verdad, Lalo? Bueno, antes que nada, vamos a complicarlo un poco más este asunto. No, bueno, no, bueno. Ahorita voy con sus mensajes, sé comenzarles, pero no te vamos a complicarnos con Lalo. Hay teorías que se dice que nosotros estamos viviendo en un pasado. Ok, bastante complejo ahora sí. Es muy probable que esos seres vengan de un futuro. Nuestra galaxia está pasando por una transición del pasado. Ok. Entonces, algunos extraterrestres, algunos seres de otros planetas, están viendo esto como nuestro pasado. Sí. ¿No? O sea, digo, vamos a complicar con otras cosas. O, bueno, no sé, capaz, si lo entiendo bien, capaz a manera de conceptualizarlo un poquito más. Nosotros somos el pasado de esos seres. Exacto. Ok, ok. Entonces, ya me había hecho yo vueltas. Entonces, nosotros somos el pasado de esos seres. Vamos a complicarme, es un poco más. Ok, ok. Dame la bienvenida también a Céfilos. Porque también se supone que cuando miramos al cielo, estamos viendo el pasado. Sí, bueno, eso sí. Sí, eso sí. Por la distancia que estamos de años luz, este... Lo que tarda en llegar la luz aquí, la estrella que vemos, a lo mejor ya no está. Sí, claro, 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 por supuesto. Interesante también partir de esa teoría. ¿Y maestros ascendidos qué son? Bueno, un maestro ascendido, pues sí, justamente dice, es un gran maestro que tiene la virtud de levantar karma, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Esa es como la misión de los maestros ascendidos, ¿no? Guiar a otros, crear conciencia. Aunque nadie les entienda, en un principio, siglos después dicen, ¡Ah! Tenía razón. Tenía razón y ya lo entendí, ¿no? Ok, ok. Bueno, en un principio, los maestros ascendidos vienen, pero, ¿qué características, pues, son personas que traen un mensaje profundo, efectivamente, tienen la virtud de levantar karma, sí, son escuchados a nivel, ¿no? Sí. A nivel de la inclusión está mundial, ¿no? Pero también tienen un detalle que se me hace muy interesante. Todos esos maestros ascendidos tienen una misma línea, ¿sí? Vienen de la misma escuela y de la misma enseñanza. Ok. Cristo recibió enseñanza de Hermes Trimejisto, de Buda, de Rama, de Krishna, de Zoroastro, ¿sí? Hasta de Quetzalcóatl. Hasta de Quetzalcóatl. O sea que, técnicamente, en este sentido, hablando de maestros ascendidos, estamos concretizando que es... Perdón, capaz, este, insulto a los maestros ascendidos, pero estamos hablando de un grupo de lit. Algo por el estilo, ¿no? Este... Incluso quiero aterrizarlo todavía ofendiendo, nomás, ¿no? A algo más, pues, sencillo de... No te preocupes, no los ofendes siquiera. Las ofensas no les llegan, ¿no? Ah, bueno. Algo más sencillo de entender en este sentido. Por ejemplo, como los que dirigen a los... Linterna Verde, a todos los que están ahí que son inmortales y demás. Bueno, el maestro ascendido va enseñando a los otros, este, que, digamos, serían los mesías de cada generación de nuestro planeta, ¿no? Exacto. De cada cultura. Esos mesías, pues, son seres que ya están arriba, son la elite y dicen, ah, pues, ahora te toca a ti. Los jedis... Y arriba en un plano espiritual, no arriba en otro planeta, ¿no? No, en un plano espiritual, más o menos como la cuestión budista de que reencarnamos y si éramos insectos y nos portamos bien y ya somos animales. Nos portamos bien y ya somos humanos. Si te portas mal, vas para atrás o vuelves a ser humano. Y que la meta es llegar a ser semidios, o sea, que sigue después de humano, semidios. Entonces, ese semidios sería el maestro ascendido, ¿no? El que ya subió a ese lugar. Todos los demás la estamos reencarnando otra vez en humanos y de verdad, de verdad, y no me extrañaría en esa teoría unos cuantos que conozco que ojalá reencarnen en los perros que maltratan, ¿no? O sea, para que les quite. Entonces... Ahora, pregunta de Jimena. Entonces, si evolucionamos en ese sentido, llegamos a maestros ascendidos, pregunta concreta de Jimena es, ¿y esos maestros ascendidos no podrían ser los seres nórdicos que nos dan estos mensajes? ¿Estos seres de luz? Pues, si partimos de mi permiso de que me van a entender más fácil si les digo que vengo de otra constelación, a si les digo que subía y vengo del plano astral, me van a decir, ¿qué es eso? Ya mucha gente ni siquiera ubica, ¿qué es eso? Claro, claro, claro. Ok. Entonces, podría ser. O sea, podemos dejarlo como una posibilidad grande en el... Pero sí, o sea, pero... ¿Vendría un maestro ascendido a darnos un mensaje de esos? Es que... Sí, no. Porque más bien son los que han hecho cosas aquí y después suben a maestros ascendidos. Son trascendidos, ¿verdad? Tienen contacto como vía astral, o sea, no... Sí, ya trascendieron. Ellos ya, como un... Justamente tú lo acabas de decir, es una rama elite, digamos. Sí, entonces no tendría... No tendría que funcionar por jerarquías. No tendrían motivo alguno de regresar a la Tierra y decirnos, ¿sabes qué? Pues bájenle a las armas nucleares, bájenle a la guerra, vamos a la guerra. No, no, eso le tocaría, digamos, como a los... Como a los, este... Como a los avatares o a los maestros ascendidos como nuevos, ¿no? De esta generación, de cada generación. Y que están aquí, ¿no? En la Tierra. Y que están aquí, a los mesías actuales, ¿no? No, eso se me figura a como que los maestros ascendidos ya terminaron la primaria, pasaron a la secundaria. Si pasas a la secundaria, no regresas a la primaria a decirles nada a los niños. Estás en tu onda. Claro. En cambio, esos seres luminosos pueden ser de otras primarias. Ok. Que van y te visitan, ¿no? Son los de sexto, de primaria, de ciudadano, de grado, de primaria. Nosotros somos el tercero y los otros son de sexto, pero como que están en la misma onda, ¿no? Mínimo de tengo mi planeta, tú tienes el tuyo, y ya vivimos la experiencia y nos fue mal, pues oye, cuídenlo, ¿no? No sé. Igual es la novatada del primer año. Dije, órale, te toca mandarles a estos el mensaje, a ver si te creo, a ver si te entienden. Ok, bueno. Entonces, maestros ascendidos, podemos descartarlo, podemos descartarlo en ese punto al que dice Imaginemos. Los arcángeles, por ejemplo, sí, o los ángeles son mensajeros. Ellos sí podrían en tal caso venir al consejo. No, yo no creo, porque si no, ellos respetan nuestro libre albedrío y no te van a decir, no estés matando, no estés, porque están respetando el libre albedrío. Ok. No creo tampoco que los ángeles lleguen a decir, cuida el planeta, cuida, no creo. Ángeles también, vámonos, para afuera. Entonces, ahorita, ahorita, ahorita continuamos, porque ya también tengo un montón de mensajes de los mensales, ya desde hace rato y hablando de ángeles, también nos comentaba nuestro estimadísimo Héctor, nos dice, bueno, según yo tengo dos protectores, que son el arcángel Miguel y Gabriel, y como si fuera poco, cuando recién así mi madre me regaló a la Virgen, por eso dicen que todas las veces que casi moría y me salvaban, me decían que me estaban protegiendo. Pero, bueno, eso también más o menos les pedimos platicando ahorita, que capaz los ángeles, dentro de una de las teorías, es que no vienen a salvarte, o sea, no te mandan mensajes para que puedas salvarte, o pueden interceder, pero no al 100%. Me pregunto si ha sido catalogado como muerto clínicamente y ha vuelto a la vida, en varias ocasiones. Ok. Porque a lo mejor es un came. Ah, bueno, ahí está la pregunta, Héctor, por favor, dinos. También, este, Raez nos dice, a mí también me dijeron que me cuida el arcángel Miguel. Este, voy, voy, permítanme, que este, por acá hay un pequeño delay con los mensajes. Este, también Héctor dice, me salva de morir como nueve meses, nueve veces, imaginen cuánta suerte tengo. Raez dice, madre con chita, es una estampita cuando un día, de pinta en la secundaria, fuimos a conocer, por el morbo de haber estado implicada en el atentado de Obregón, creo que ya lo había contado. También me he salgado varias veces, Héctor, sobre todo de morir ahogado. Este, dice ahora que está de nuevo la inocencia de musulmanes. Este, recuerde que Gabriel es el mensajero de la anunciación. Sí, sí. Los textos judaicos como musulmanes, también nos dice Héctor, yo también, este, mayoritariamente, de morir ahogado. Qué coincidencia. En realidad le dice, guau, qué loco, ¿no? Tanto en río como en mar. Héctor, bueno, dice, bueno, yo solo en ríos, ¿no? Bueno, pues ahí, la experiencia como tal. En realidad nos dice, ascendemos como Zaratrusta o San Germán. Este, hoy viajemos al Hildmanesh, Hildmanesh. Es que depende, por decir, en qué tradición creas, la explicación que puede haber. O sea, hay gente que cree que los arcángeles te cuidan. Ajá. Otra versión es la de Sohar, donde dice, no, no te cuidan. Ok. Por decir, un santero te diría que a lo mejor eres hijo de Ochún, y los hijos de Ochún no pueden entrar al río sin dar ofrenda, porque si no, los reclama, o sea, se mueren. Ok. O de Yemayá, y si no das ofrenda, el mar te reclama. O sea, si un santero te dijera, a lo mejor te dijera eso, ¿no? En su creencia. Claro, claro, o sea, la explicación. Hay muchas variantes, sí, muy interesante. Ok, ok. Este, ya también por acá nos dice Héctor, yo lo raro que es que le ayude hasta a mis enemigos, eso no me gusta, pero lo hago, jejeje. Bueno, eso está padre, pues tú no generas karma, le haces más karma al otro. Este, ya también dice, lo malo es que hace tiempo que no siento odio o dolor, si no lo veo como si la vida la estuviera mirando desde otro lugar. Bueno, interesante percepción, interesante sentimiento que trae mi estimadísimo Héctor. Bueno, ya quedó bien la transmisión de Zephyrus, que tenía por ahí algunos problemillas. También nos dice Héctor, es algo raro, cuando tuve mis accidentes con la moto, solo me paraba y estaba perfectamente hasta cargada mi moto al mecánico. Bueno, pues qué suerte. También nos dice, entonces, no puedo aspirar a ser un ascendido, aunque en otra vida haya sido monje budista. Y nos pone ahí, uy. Y ya también Héctor nos dice, bueno, con las veces del río he estado muerto como cuatro veces, pero recupero pronto la fuerza. Y esto con tu pregunta, ¿verdad? No, porque aquí, bueno, independientemente de lo de Uchum, del río y de los santeros, los Kame, de nacimiento de guardián prehispánico, los Kame es la muerte, están protegidos de morir de accidentes, pero si son muy espirituales y no están dedicándose a eso, aunque sea en cierta parte, aunque sea fines de semana, voy a ponerlo así, los han tenido accidentes y han sido catalogados muertos clínicamente, hace cada tres, cuatro veces la misma persona, hasta que entiende y empieza a aplicar la espiritualidad. Ok. Digo, ahí está interesante. Si quiere, luego que nos mande información de su fecha de nacimiento, le buscamos su guardián a ver si es Kame. Y también si tiene esas cuestiones espirituales, a lo mejor va por ahí. Ok. Bueno, pues ahí está mi estimado Héctor, ahí está la invitación abierta, por supuesto. Y, bueno, por acá nos comenta Céfiro, ¿no? Dice, yo siento que me cuida mi amigo fallecido. Justo ayer, entre dormido y despierto, sentí que alguien me acarició el cachete y estaba soñando y desperté o reaccioné y sentíme en la habitación, pues con una sensación extraña. Dice, no sé si era él, yo quiero pensar que sí fue él. Dice, el 15 de septiembre cumplió justamente cuatro años de fallecido. No es muy probable que sí haya sido él. Que haya permanecido su energía que hizo alguien. Sí, sobre todo se hacen más presentes cada año. O sea, del año de fallecido se hacen cada vez más, se hacen presentes. Como que los dejan regresar, digamos, a verlo, ¿no? A ver a sus seres queridos, además. Ok. Perfecto, entonces, pues, sí, qué padre, mi estimado Céfiro, que, bueno, todavía tengas ese contacto y ese apapacho, ¿no? Sobre todo, sobre todo, mi estimado Céfiro. Y, bueno, doy la bienvenida a Maite. Y Maite nos dice, entonces, ¿qué podemos decir que son los seres, estos seres de luz, estos seres de luz que tenemos? Yo quiero irme con un comunicado de la NASA. Y bienvenida, queridísima Maite, que ya también anda ansiosa de saber qué son estos seres de luz que vienen a darnos los mensajes, seres de otros planetas, seres de otros planos. El que tenemos ahorita y que todavía no lo hemos movido es el que nos dio algo, ¿no? El de elfos, ¿no? Sí, falta que nos cuentes su experiencia. Ah, sí. Bueno, a ver, vamos a ver. Ok. Vámonos rapidito, vámonos rapidito, porque ya también el programa lo exige así, queridos González, tenemos todavía más temáticas a discutir. Y en el entremés, yo pensé que iba a estar chico, pues... Ok. Quiero cerrar este tercio, además de con tu experiencia, Lalo, capaz antes de entrar ya profundo con esto, tú decías, quiero compararlo con las profecías, porque también muchas de las declaratorias de supuestos contactos extraterrestres con seres de luz o seres nórdicos que se han dado en lo que va de este año y finales del año pasado, abran de 2012. 21 de diciembre de 2012. No sé qué tanto es este colectivo, el inconsciente colectivo y un neano que tenemos todos, el que nos hayan dado la información, pánico, moda, o sea, no sé qué hay ahí, pero sí quiero discutirlo y tratar de aterrizarlo un poquito a esta cuestión. Bueno, para abrir en ese sentido, para abrir en ese sentido, hay una supuesta carta, porque la voy a poner así, la NASA no me la mandó a mí, ni me la dio ningún director de la NASA, hay una carta con postilla, con datos, escaneada en internet que es de la NASA, supuestamente por estos grupos también fantásticos, del tipo de contacto, donde dice que dieron la NASA, manda recomendaciones a todo su personal y al personal de la Casa Blanca y para todos los de la defensa, o sea, para todos aquellos que trabajan para el gobierno de Estados Unidos, manda las indicaciones que dicen, estudios evaluando la posibilidad del cataclismo físico en el año 2012, llegan a la siguiente conclusión, va a haber caos, catastrofobia, declarado así, del 2011 al 2013, esto, como digo, supuestamente lo mandó la NASA, a mí no me lo mandó, si a ustedes se los mando, por favor, corredoren y yo ya los doy como un documento verdadero, esto lo hemos sacado de los diversos foros y diversos libros, porque incluso está publicado en libros, que hablan de que es verídico, yo no tengo pruebas, nos dice, bueno, el documento continúa, dice, temor colectivo a cambios terrestres, cataclismo en la sociedad humana, basados en cambios terrestres masivos del 2011 al 2013, sin fundamento factual, el anterior cataclismo, 11.500 años anterior, detonado por una superhonda galáctica, que provocó la supernova vela, del cual un fragmento entró en el sistema solar, por una variedad de razones, el año 2012 ha sido cargado frontalmente, con esta energía que detonaron la catástrofe, a nivel poblacional, también dicen 2011 a 2013, evento Carrington, que son las llamaradas constantes del sol, la radiación solar, después continúa, dice una posibilidad, es que caigan los sistemas electrónicos que tenemos, por la gran radiación solar, repetición de un evento tipo Carrington, durante el máximo solar del 2012-2013, o sea, 2012 está marcado como el mayor índice, eso sí está comprobado científicamente, que para finales, con la estadística, va a haber una gran explosión solar, y esto, bueno, porque se va con una estadística, y se va con un monitorado que se tiene desde hace mucho tiempo, 2012, esto supuestamente lo dice la NASA, cambio de polo, superllamada solar, superhorma galáctica, causando que aparezcan fragmentos de supernova, propagando catastrofobias, y extremadamente, se materialice, hechos insucitados, y también declara 2012, cataclismos parecen ser, por una variedad de instituciones, que van desde la inteligencia militar encubierta, agencias gubernamentales, y agencias pertenecientes, a la religión organizada, para fines de control social, esto supuestamente lo manda la NASA, pero ya está relacionando 2012, y eventos, eventos cósmicos, eventos planetarios, eventos que están fuera, y todos estos eventos, que supuestamente, la NASA está comprobando, está corroborando, está advirtiendo, pues tiene mucha relación con los mensajes, de estos seres de luz, de estos extraterrestres nórdicos, pero si te fijas, le está dando más énfasis, a la catastrofobia, a la gente vuelta loca, por lo que pueda pasar, y que de la más mínima cosa, diga, ya, 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 es el fin del mundo, y se ponga loca, otra, de los grupos, que hagan cosas, ocasionando, detonar la catastrofobia, religiosos, políticos, y demás, Bluebeam, y Illuminatis, y de los supernova que aparecen, no te está diciendo tanto, o sea, dicen, volvió a decir, catastrofobia, o sea, que si ves algo raro, luego, luego te vas a poner loco, sí, por supuesto, entonces, los desastres, son mínimos, o sea, si lo pone, pero, es más por esta razón, este, o sea, lo podemos relacionar, más directamente, al comportamiento social, que al comportamiento, para que la BlackBerry, ahí está, yo les comenté, en un, quien sabe en cuál programa anterior, tengo una amiga, que se fue a vivir a Tampa, y su hermano está, entró a la, a la, fuerza aérea, y que están, un cierto día, oyeron un estruendo, que se espantó a todos, ahí salieron a ver, porque tres naves, tres aviones, habían roto, la barrera del sonido, al mismo tiempo, causaron un impacto, que todos salieron, corriendo a ver, pero que aparte, muy por abajo del agua, el hermano sabe, que están construyendo, un búnker, enorme, que dicen, bueno, y a qué le temen, porque están construyendo eso, sí, claro, o sea, piensa mal, y acertarás, o si no vas a acertar, finalmente, también, la cuestión, o sea, por qué están haciendo, ese tipo de trabajo, o sea, se viene una guerra, se viene esto, se viene una guerra, o sea, por qué, y en ese punto, sobre todo, este, ok, tenemos este, mi estimado Lalo, vamos con tu anécdota, o agarramos profecías, en este momento, pues, cuenta la anécdota, y las profecías, que sean como el cierre, ¿no? ok, perfecto, bueno, bueno, aviso, esto, esto que les voy a contar, está relacionado con unos seres, que yo jamás había visto, en mi vida, no es nada parecido, a lo que, a lo, con lo que yo he tratado, ¿no? además, pasó algo muy curioso, apenas, hoy, lo recordé, ok, ok, o sea, esto, ni yo me hice la historia, a ver qué es la que yo había olvidado, ¿no? Bueno, todo, todo sucedió, en un, en un campamento, este, al que, al que asistí, y bueno, como ya, este, se hablaban algunos, mexicanos, como se escuchan, cuando llegas al gen, todos los velos desaparecen, entonces, pues es más factible, que lleguen energías, de todo tipo, ¿verdad? Sí. Bueno, estábamos, era de noche, como eso de las, tres de la mañana, más o menos, y este, y de repente, empezamos a escuchar, las voces de nuestros compañeros, que estaban afuera, ok, ¿no? Y este, entonces salimos, fuimos a la, a la, este, a la, a la cabaña, donde estaban, mis otros compañeros, y ellos decían lo mismo, es que ustedes, nos estaban llamando a nosotros, ¿no? Entonces, pues se nos hizo muy extraño, y ya regresamos, ya nos pusimos a, salir a ruines, demás, y de pronto, empezamos a sentir, una energía muy negativa, en la parte de afuera, pues era una correría nocturna, ¿no? De pronto, tratamos de abrir la puerta, y ya está, pues se nos regresó, y así como se los cuento, así pasó, se formó, entre la puerta, y nosotros, una barrera, blanca, de luz blanca, yo jamás, había visto algo así, nos protegieron, yo creo que realmente, nos protegieron esa noche, este, teníamos una barrera fuerte, y aparecieron unos seres, que yo jamás había visto, en mi vida, ¿no? Esto no fue un sueño, ¿en esa barrera? Ajá, vino la barrera, aparecieron unos seres, tratamos de hacer círculo, nos sirvió, tratamos de protegernos de las mil maneras, nos sirvieron, ¿cómo eran esos seres? Eran unos seres, de energía pura, muy delgados, te podría decir, que hasta los dedos, eran como alargados, traían unas alas enormes, no te puedo decir, que eran de ángeles, o de arcángeles, por el que no, pero si tenían como unas alas, muy grandes, emitían energía de, o sea, entrada, pues, pues si era muy impactante, pero traía energía como de paz, como de, de protección, y repelía, o sea, evitaron que saliéramos, de la casa, pues yo nunca había visto algo así, era como cascadas de luz, que poco a poco, fueron iluminando toda la casa, ¿no? O sea, no, no hubo manera de, de salir hasta el día siguiente, ¿no? Este, obviamente, pues toda la, toda la demás gente, la durmieron, y nos quedamos ahí, este, unas compañeras y yo, pero sí, no hubo manera, ¿no? ¿Y cuánto tiempo estuvieron en las figuras? Pues, estuvieron, desde las 3 de la mañana, como hasta las 7 de la mañana, ¿ahí seguían? Sí, y, no me recordabas, y, trataba de yo, tratábamos de acercarnos, y no podíamos, ¿no? O sea, fue una sensación única, fuerte, y no fue un sueño, porque estaba yo, bastante consciente, ¿no? y otras 2 amigas también estaban como muy conscientes de ello. O sea, no fuiste el único testigo. No, ajá, o sea, porque tú me has dicho, bueno, este, pues me lo digo, y digo, Sí, el peyotazo estuvo a gusto. Ajá, y pues, no, realmente éramos 3 los que estábamos como muy conscientes de lo que estaba sucediendo, ¿no? Y las personas que de repente se asomaron a nuestra cabaña, este, nos dijeron al día siguiente que habían visto una luz tremendamente intensa, ¿no? Y pues pensaron, ¿qué están haciendo estos, no? Porque pues había gente muy perceptiva y todo, pero, nadie los llamó, que es de entrada, ¿no? Sí. Nadie los llamó, este, no sé el motivo, razón, circunstancia de por qué nos protegieron, porque hablamos de una correría nocturna, bueno, que la única forma de protegerse es cerrando bien puertas y ventanas, y adentrándote en un círculo de sal, ¿no? Y ni sal teníamos, entonces, ¿qué eran? No te lo puedo decir exactamente, yo te puedo decir que eran seres que no pertenecían a esa dimensión, y que no habías tenido conciencia ni conocimiento previo, ni al astral, ¿no? porque se han hecho muchos viajes al astral, o al menos yo he hecho viajes al astral, y yo no he visto unos seres tan fuertes como ellos, he contactado con arcángeles, con dragones, con mil cantidad de energías, pero es la primera vez que siento una fuerza tan tremenda como esa, y si sea palpable, o capaz es alguno de los, de los caminos del astral que no has recorrido, ¿no? porque también podría ser otra posibilidad, pero no, porque cuando tú entras, cuando tú recorres el astral, tu espíritu se proyecta y entra, estos seres no eran del astral, bajaron, o sea literal, haz de cuenta, así, o sea la cascada bajó así, de luz, ¿no? ¿y no trataron de hablarles? tratamos, pero no nos decían nada, era como la sensación de paz, de tranquilidad, a ver, no es tu bronca, no te metas, y pobrecito, tratas de repelernos con un círculo, eso no te va a servir, o sea nos dieron a entender como esa cuestión, de que estábamos protegidos, ¿no? sí, protegernos de una correría nocturna, no creo, creo que nos protegieron de algo mucho más intenso, y algo mucho más fuerte, que una correría nocturna, claro esto no se lo dije a mis compañeras, y lo pensé, pero hasta ahorita lo recordé, ¿verdad? claro, claro, este, sí fue como, algo tremendamente, especial, fue, fue una sensación que dices, es que no puede ser, ¿no? o la primera vez en mi vida dije, no puede ser, no puede ser, ok, bueno pues, ahí contacto con algo desconocido, este, como nos dices Lalo, algo que tú no conoces dentro del mundo de energías, dentro de, del conocimiento que tienes, digamos, de otros planos, este, bueno, pues, ahí se presentó algo, incluso se podría, este, no sé si se podría decir, casi casi como películas, como, Alien contra Depredador, ¿no? que vienen a pelear al planeta Tierra, y a ver, no te metas, no es tu bronca, ¿no? es mi cacería nocturna, ¿no? voy a cazar, este, aliens, ¿no? Sí, 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 no, pero, sí, sí, no sé, porque curiosamente fue la única cabaña que se iluminó de esa manera, no, bueno, ¿no? no, bueno, entonces, fue muy sorprendente realmente, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué fue? No lo sé, no, era mucho más fuerte que eso, o sea, sí, la verdad, sí, sí, no tenían como, como eso, como esa característica, ¿no? Porque un dragón es, es tremendamente fuerte, ¿no? Vaya, ni los irafines son tan fuertes, bueno, no sé qué, no sé qué eran, no sé qué eran, la verdad, fue muy impactante, y el motivo de, bueno, ¿por qué nos protegieron? Sí, claro. ¿No? Aún, yo creo que, y que te lo bloquearon, el motivo de lo que bloquearon en este momento, ¿no? Que queda la incógnita, por supuesto, a ver, ¿qué delucidamos en este instante? No, hay que hacer una respuesta también con esto, y bueno, ya también nos comentaba Héctor, y ahorita ya entrando hacia la profesión, nos dice, lo que estamos hablando el día de hoy, ya lo habían dicho sobre los seres de luz desde los años 70 y 80, dice, la humanidad los tiró a locos, por eso admiro a Maussan, a Ricardo Rocha, Oscar Cadena, bueno, no olvidemos a Pedro Ferriz, Santa María, que también fueron de los que entraron en el tema OVNI, a Maussan, y eso se me va a decir, abiertamente, yo en un inicio, como periodista, no tanto investigador de lo paranormal, o investigador OVNI, lo he mencionado capaz en alguna otra temporada, reconozco el trabajo periodístico, porque tiene un buen trabajo periodístico, pero obviamente creo que encontró un nicho vacío, y encontró un nicho de negocio con el tema OVNI, y en lugar de seguir en una línea, pues realmente de investigación, se fue más hacia la línea de venta, de lo que hacía con una investigación, así lo he visto, así se ha demostrado, lamentablemente, en un inicio probablemente Jaime Maussan haya tenido muy buenos trabajos, mi estimado Héctor, que es comenzarles, pero bueno, no vale la pena más hablar de él, incluso varios casos, trabajando con gente muy cercana, pero muy cercana a nivel sanguíneo de Maussan, pues se confesaron los fraudes, en Petit Comité, pero bueno, esa es otra temática, vámonos, bueno, aquí ya con los problemas del internet, dicen, bueno, pues probablemente sean problemas por las tormentas solares, por las explosiones solares que están radiando al planeta Tierra, también nos dice, nos dice Héctor, dice, bueno, he leído que hay seres que con solo quererlo pueden cambiar la realidad, pero se dice que son seres como de séptima dimensión, bueno, podría ser, podría ser esto inclusive, lo que experimentaste, mi estimado Dalot, en ese punto, ya por acá, aquí ya recordando sobre dioses vikingos, que ahora, pues no sabemos si son dioses o eran extraterrestres, o son otros planos, quiero cerrar, quiero cerrar, ya también pues a manera de titulares, porque ya, como digo, tenemos para largo programa, quiero cerrar directamente con profecías, mayas, con fin del mundo, calendario maya, 21 de diciembre del 2012, se va a acabar el mundo, esta carta de la NASA, que relaciona también 2011 a 2013, que lo platicamos en el especial de profecías mayas, que también era como el periodo que iba a existir entre el cambio, entre el caos y el nuevo orden, la destrucción y la reconstrucción, del 22 de diciembre al 21 de marzo del 2013, podría, podría entrar, como digo, este documento, supuestamente mandado por la NASA a diferentes funcionarios, ahora, cuestiones que ponen, seres de luz que aparecen, bueno, estos seres de luz tuvieron contacto con antiguas civilizaciones, como la civilización maya, según otros testimonios que hay de gente que ha tenido con estos seres nórdicos, declaran abiertamente haber tenido contacto con estos, con antiguas civilizaciones, pronosticando qué es lo que iba a suceder en el 2012, diciéndose, declarándose estos seres como seres pacíficos, seres que vienen a generar equilibrio en los diversos planos, que no es el único plano que visitan, no es el único planeta que visitan, y que incluso a los mayas, esto es parte de, tras revelarles todos estos secretos, tras revelarles lo que iba a suceder en 2012, se los llevaron, ahí viene la justificación, fueron los seres de luz, fueron estos seres extraterrestres nórdicos, quienes se los llevaron, incluso, uno de los supuestos contactados, que es George Karasillas, reconoce, dice, que él viajó con los extraterrestres, dice, que lo que le permiten sus recuerdos, todo comenzó a los cinco años de edad, que llegaban noches, que llegaban a su cama por la noche en naves extraterrestres, y lo llevaban a su planeta, y lo llevaban a otros lados, y decían que era su gran familia galáctica, en 2013, este sujeto tuvo una experiencia que le cambió todo, su familia galáctica, lo visitó, lo recogió, y lo llevó en una gran nave, que lo llevó al sistema estelar de Sirio. ¿En 2003, eh? No, 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 en 2003, 2003, 2003, lo llevó a Sirio, y le dijo las dimensiones de nuestro universo, y llegó a descubrir que la vida aquí, en este universo, y de lo que se trata, no nos ha comentado nada de eso, este sujeto, si ya lo sabe, porque se lo guarda, yo insisto, en esos puntos, también lo que declara este hombre, cada siglas, dice, es la hora del gran cambio, volvemos al mismo mensaje, volvemos desde el inicio, y que incluso muchos han querido interpretar los mensajes de las profecías mayas, y del 21, 22 de diciembre del 2012, lo han querido declarar como la era o la hora del gran cambio, en este sentido, nada más, déjenme ver rápido con los datos, y ya nos vamos, hablan de una ascensión planetaria a la quinta dimensión, donde los que van a llegar justamente, ok, en el equinoccio del 21 de marzo del 2013, después de todo, este sujeto, Cabasilas, declara que van a llegar estos seres de luz de Siria, van a llegar para que los humanos, los terrícolas que ascendimos a la quinta dimensión, después del 21 de diciembre del 2012, no, del 21 de diciembre del 2012, este, vamos a entrar al cambio, a la ascensión planetaria hacia la quinta dimensión, o sea, ya estamos en eso, ajá, cuando entremos, o sea, del 21 de diciembre del 2012 al 21 de marzo del 2013, quienes sí hayamos llegado, o bueno, quienes hayan llegado, quienes lleguen a la quinta dimensión, o sea, hayan logrado esta ascensión, van a venir estos seres nóricos de Siria, y se los van a llevar, los demás ya se fregaron, ahí se quedaron, o sea, ustedes se quedaron en su tercera dimensión, ahí tuvo suave, pero por los que sí han alusionado a la quinta dimensión, se los van a llevar, como ya se llevaron a los mayas, y que ellos desde los mayas trataron de avisarnos de que esto iba a suceder para que hicieramos los cambios, pero como vieron que el legado de los mayas, esto es lo que declara este sujeto junto con otros, por ejemplo, el doctor Stavnkov, que también declara que dice, bueno, pues los mayas ya también habían hablado de índigos, cristalinos, niños índices, etc., y dice, todo esto lo han mandado y han venido a visitarnos porque el mensaje no se ha propagado correctamente, entonces, ellos vienen para dar el mensaje a personas específicas que saben que todo el mundo va a oír, yo es la primera vez que los escucho, pero bueno, vamos, el doctor, ¿cómo se llama? el doctor Stavnkov, el otro, pues tampoco lo conozco, hasta el día de hoy, bueno, en nuestros días. A buena hora nos dicen, ya con poco tiempo para prepararse. Exactamente, entonces, yo no tengo tiempo de pasar mis maletas, y, den chance, den chance, y, ok, cierro con esto y ya me voy con el aporte a la quinta división. Oye, el video, el video, el video YouTube del mensaje de un extraterrestre al mundo donde dice, ya se acabó, ya no hay tiempo, ya no hay oportunidad, quien llegó, llegó, quien no, no, ya ni le busquen, vivan felices, hagan el amor y la guerra y lo que les guste, porque ya se acabó. Ya se frega, ya se frega. Y qué pasa, ahora, por ejemplo, yo como un padre ya, este, neonato, pero, este, padre en días de desarrollo, diría por ahí, pues, ¿qué pasa, por ejemplo, con Mara, que ya viene en camino y ella nace para el 25, 26 de enero del 2013, ¿no? Ella, ¿qué? Ella se fregó, ¿no? Ella no tuvo camino para procesarse para la quinta dimensión o qué onda, ¿no? O sea, en esa teoría. No, imagínate el drama, se vienen a llevar a los bebés como ella, porque, pues, no tienen nada que ver, nada malo ni nada, y les dicen a ustedes, tú no pasas. Sí, no, o sea, pero nos la llevamos a ella, ¿no? No, 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 ahora sí que como te hicieron a ti, Lalo, ¿no? No es por bronca, no te metes ahí, quédate, ¿no? O sea, ya no estás fregando, o sea, no te toca de esto, es un mensaje, ¿no? Sí, por una explosión solar que justamente habían hablado, ok, quiero cerrar con esto y aquí viene con su opinión y con sus conclusiones también, este, Lalo, pero comensales, por supuesto, ya saben que aquí, vía abierta, si me permiten, voy a hacer, este, voy a poner la hoja acá para que se obscurece la cámara, voy a hacer un balance de blancos, la cámara se balancea automáticamente y pierdo yo, me empiezo a ver opaco, 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 este, ok, último, último comentario, las entidades que asciendan al planeta permanecerán en la quinta dimensión durante dos mil años, ¿no? O sea, cuando los que lleguen, o sea, los que evolucionen a la quinta dimensión, ¿van a vivir dos mil años? No, se los van a llevar y esa especie que yo de ahí va a habitar ese planeta durante dos mil años, cada individuo tendrá la posibilidad de progresar a su propio ritmo, la muerte ya no será necesaria para salir del plano existencial, la entidad será capaz de desmaterializar su cuerpo de luz a propia discreción y muchos pronto serán capaces de crear y disolver sus cuerpos de luz cuando lo deseen, el karma ya no existirá, todas las relaciones estarán basadas en el corazón y expresarán la conciencia crística, ¿no? Y, ok, me voy con esto último, por lo tanto, la opción de que la humanidad y cada individuo tendrá que hacer en los próximos dos años será de la siguiente manera, ascender al cielo o quedarse en la tierra y vivir en el infierno. No hay otra opción. Y el infierno. ¡Pobre tierra! ¿Por qué va a ser el infierno? Y ya que nos quitaron el purgatorio, ya que ya nos vaticinó nuestro estimado Ratzinger que adiós purgatorio, pues ya nos chiflamos, ¿no? O sea, ya o te vas a este planeta que está con los sirios y con ellos y vas a evolucionar, vas a decir si tienes cuerpo, no tienes cuerpo, decides si mueres, si no mueres, evolucionas como se te antoja, tienes dos mil años para estar en ese planeta y ya después... ¿Quién sabe? Y los mayas seguramente que ya deben de estar ahí ya habrán dejado otra piora pronosticando otro cataclismo dos mil años después, ¿no? Exacto, exacto. Pues se supone que van a venir los mayas, ¿no? Sí, los mayas galácticos. Pero también dicen que el cielo y el infierno van juntos, van de la mano aquí. Exacto. Entonces, a ver, conclusiones sobre esta cuestión, sobre esta teoría que ponen ya para cerrar, ver, Lalo. Pues yo voto por llevarles la contraria a los... ¿Cómo decía ahí? Los... ¿Les va a dar la crisis paranoica o qué decía? Lo de la NASA o la catastrofobia. La catastrofobia. Yo voto por llevarles la contraria a la catastrofobia. Porque estas cosas son muy alarmistas donde dicen haberme dicho antes, ¿no? Para prepararme ya tengo muy poco tiempo. Ay, qué histeria. No, o sea, tranquilos, mientras tengan paz en su corazón, calma en su conciencia, hagan lo que quieran, estudien lo que quieran, aprendan espiritualidad si quieren. Y si no, simplemente llévense bien con el otro y vivan tranquilos, ¿no? Ya veremos si nos llevan, si no nos llevan, si pasó, si no pasó nada, si es algo muy sutil. Pero lo peor sería la desesperarte. Y yo creo que todo eso va muy enfocado a desesperarte, ¿no? Bueno, entonces, ¿y que tengan alguna relación, por ejemplo, estos seres de luz con los mayas? Pues, a lo mejor, pero pues, sigue siendo un misterio, ¿no? ¿Qué son? Si son extraterrestres o no. No somos merecedores porque no se nos han aparecido. Ya deben aparecerse para poder decir, ay, pues órale, sí es cierto, no sé, ¿no? A que nos digan, son extraterrestres y todo lo que has creído son extraterrestres, ¿no? Ok. O sea, ¿dónde están? ¿Dónde está la oficina? Es que no somos merecedores y pues a nosotros no se nos han presentado. ¿Dónde está la oficina de trámites para la visa para la quinta dimensión? Sí, claro, ¿cuánto hay que pagar? ¿Cuántas salidas hay que llevar? Todo el rollo. Sí, claro. Son nórdicos, más bien son alemanes y son racistas. Y entonces no estamos incluidos en el desastre. Ya, ya, ya. Salvador, sí, mira. Ah, no, pues los rubalcabas no son güeritos, son güeritos. exacto. Bueno, es que necesitan es claus. Todo el comentario racista, que ya los colegios. Bueno, yo digo que, pues, la verdad, pues, yo vivo muy a gusto aquí en la tierra, ¿no? Ajá. Primero. Segundo, la red de Vica dice, haz lo que tu corazón desee, sin dañar a nada, ni a nadie, y eso te incluye a ti mismo, ¿no? Ok. Entonces, mientras vivo con la premisa de que, este, de que hagan lo que quieran, y sin dañar a nadie, y vivan libres y felices, entonces, no veo por qué se deben preocupar por algo que todavía ni pasa, primero. Sí. segundo, sí es muy alarmista agarrar y decir, no, es que se, es que, ya, se va a acabar el mundo. se van a llevar, no tan contactado, no eres de los elegidos, porque ya estamos listos para irnos, ¿eh? Sí, entonces, yo digo que, que ni nos agobiemos, si nos toca, nos toca. Ay, como decía mi papá, si las cosas tienen solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tienen solución, ¿para qué te preocupas? No, no hay manera, o sea, simplemente, ustedes vean tranquilos, como dice Vero, vean tranquilos con su corazón, con lo que sientan, ya, quítense de broncas, de miedos, de angustias, porque realmente, primero, el mundo no se va a acabar, el mundo va a seguir. Y si se acaba, pues, la muerte no existe, ¿no? Sí, claro, finalmente, si pasamos de que esto solo es un vehículo para que nuestra alma progrese, ¿no? Porque nuestra alma realmente es eterna, nuestro espíritu realmente es eterno, entonces, ¿de qué nos preocupamos? Pues bueno, queridos compensales, ahí está, cerramos por el momento esta temática, en las órdenes, les paso, les paso mi conclusión sobre esta temática, porque deja, deja mucho a qué deducir, le damos un fortísimo abrazo a Jesús y a Céfiros, que ya se van a descansar, ya también por acá nos comentaba, nuestro estimado Héctor, bueno, he leído que hay seres, ah, no, dice, me recuerda a la película de Disney, se necesitan madres en Marte, Marte necesita mamás, corrige Céfiros, dice, o la batalla por Los Ángeles, bueno, hace tiempo que estamos en el infierno, ahora dicen que se pondrá peor, no, nos asustan, ja, 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 en México, pues como hemos estado, también, pues vamos de mal en peor, con la situación del crimen, la violencia, etc., bueno, ya es un infierno que va sobre infierno, ¿no? ¿Y crees que realmente todo es malo? Sí, no, son muy buenas, son muy buenas, realmente, realmente, vivimos en un, en un mundo muy bonito, ¿eh? Parece, pareciera que no, es muy extraño, no me van a entender muchos a lo mejor, pero yo vivo en una realidad muy distinta, yo también, tengo la fortuna de que nunca me han asaltado, no he tenido problemas, comida, aunque sea frijoles, siempre hay, aunque sea frijoles, o sea, porque, hay cosas que no puedo tener, que yo quisiera comprar cosas materiales, y no puedo, pero no me pasa nada, vaya. Y, y hay incluso, ¿no? Este, pero yo creo que, por ejemplo, que, que, que ha sido exenta, por ejemplo, del lado de un consejo, pero es estar del lado contrario, ¿no? Y también yo disfruto de una vida maravillosa, o sea, que he sido secuestrado, he sido asaltado, me ha tocado en cantidad de experiencias atroces, he estado en medio de, de, de la línea de batalla, o sea, y aún así digo, pues es maravilloso, o sea, vivo como me gusta vivir, ¿no? O sea, y, y gente que también ha estado en este espacio, que se encuentra en la línea de fuego constante, arriesgando la vida, pero le apasiona, este, el marcar le dice, pues es una atrocidad, pero me encanta, y, y vino maravillosamente también, conocido de todos nosotros, bueno, ahí está, ahí está, y me voy con esta frase, de nuestro estimado Erraes, parafraseando, y parafraseando, y parafraseando, que ya por ahí tiene, trae un bravo Erraes, por parte de nuestro estimado Héctor, esta frase, dice así, como dijo Benito Juárez, parafraseando a Kant, y referido por el ajo, el derecho al ascenso ajeno, es la paz, y esta, vamos queridos cabezales, vamos a corte musical, con, este, este ascenso ajeno, y es la paz, con que nos vamos de más, creo que sí, señor Benito, Verónica Desbarro, queridos comensales, nos va a ser a corte musical, con Diane Hoops, nuestra partena de invitada, sugerencia de Goody Talks, con este par de menudo, y es, Loving You, continuando con, Just My Imagination, perfecto, perfecto, mi estimadísima, y hoy va a ser ajo largo, hoy va a ser ajo largo, pero qué gusto compartirlo con ustedes, queridos comensales, y esto es el ajo, y estamos en todos los nubes, regresamos, queridos comensales, no se separen, volvemos en un momento más, para limpiar nuestro paladar, y nuestras mentes, degustemos las siguientes melodías, cortesía de nuestra partena de invitada, regresamos,